¿Qué es lo que queremos apoyar el turismo sostenible? Ya sabemos el qué es lo que queremos, apoyar el desarrollo del turismo sostenible. ¿Cómo lo vamos a hacer y ahí es donde está la estrategia? Lo primero vamos a poner un punto de partida, un punto físico, que es la oficina de turismo de CAF, que se establecerá en República Dominicana, que es uno de nuestros últimos socios. Sin duda alguna, todo el tema de biodiversidad, todo el tema de sostenibilidad, y hablando de sostenibilidad en tres frentes, ambiental, cultural y social. La ambiental ya lo sabemos, todos hablamos de conservar el mundo, pero indudablemente hay una muy importante que es la cultural, que es no permitir que el turismo deprede las costumbres, las culturas, que es el valor más grande que tiene cada país. ¿Cómo podemos apoyar a las comunidades locales para que conviertan sus costumbres en un producto turístico, su gastronomía, su folclore? Y lo otro, la social, que las comunidades se integren a los beneficios que económicamente derrama el turismo. Es decir, no concebimos un polo de desarrollo turístico rodado de pobreza. Ese será uno de los trabajos del banco, como banco de desarrollo, que es como banco que está obligado no solamente a generar créditos y financiamiento y apoyo para desarrollar un proyecto, sino que ese proyecto sea de impacto en favor del desarrollo.